Esto es para mis amigos de Valerio de Modesto y para Cancel Films, tu legado ciensobrotes. Siempre portan porque así es la chamba, allá en Sonoro y Sinaloa andan sin con la plebada. Los Ángeles hay en su casa porque ahí trabajan y pa' llenar el papelito, busquen la máscara. Pa' ruletear doble rodago con un error un lado, en sus eventos las guitarras, los barron tocando. Jesús Ojede y la influencia cuando han tempestado y pa' quemar un waxecito a gusto con legado.